El peso se hundió a un nuevo mínimo nivel histórico y rompió la barrera de las 23 unidades por dólar ante temores a una recesión mundial después de que varios de los principales bancos centrales del mundo, entre ellos la FED, anunciaron medidas de emergencia, reducir el impacto económico del COVID-19. Aunque los mercados financieros en México permanecen cerrados en operaciones en el exterior, el tipo de cambio intermancario cayó a 4.11% a 23.03 pesos por dólar. Un nuevo mínimo histórico más tarde moderó sus pérdidas a 22.71 unidades por billete verde. Los bancos no abrirán este lunes por tratarse de un día feriado, pero la semana pasada el dólar cerró con un precio de hasta 22.38 pesos en BBVA México, en tanto Banorte lo ofreció en 22.35 pesos y Citibank Amex lo hizo en 21.98 unidades.